PINCHES HACKER WEY NO MAMES Eh pinche Andrey pinche Dark Miren cabrones pinche madre con esto cosa era NO MAMES Ah pinches hacker wey no mames No mames wey PINCHES HACKER WEY No mames no cabrones wey nos estan cambiando las armas No mames wey pinche Dark Ya wey Wey osea no mames Wey es el pinche nombre cual va a ser como va a ser el pinche nombre del mall No mames wey No mames wey Y nosotros dijiste que no tiene Tu wey que dijiste que no tiene Te presento a Ivan Ahí esta No mames No podemos hacer nada Esto va para Youtube Partida con hacker Es que no mames que pedo wey pinches hacker no mames Bueno disfruten de la partida hackeada No mames No mames No mames No mames esta volando Chiga su cola wey no mames Mira esta pinche volando este vato osea que pedo Mira no mames wey 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 osea que pedo No mames Güey, que venga realizando la pinche partida No mames No mames No mames ¿Tenemos cracks? Actíbalos Ay güey, no puedo jugar Bueno, ya empezamos con los hacks ¿Quién? ¿Loki? No güey, si se llama Loki A cabrón No mames, se cambió el nombre Güey, que la chinguen a su puta madre Güey neta, la voy a subir a YouTube Bueno, ya está en YouTube No mames Y tú decías que hay un error güey esto Güey, pues también eso ha pasado en otras partidas No mames No mames No mames No mames No mames What the fuck, no mames Güey Güey, o sea que pedo 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 Mira güey, diamante me puse, viste ¿Qué pedo? Me puse diamante Yo que ya tengo diamante O sea güey, no mames A GR ya tiene güey No güey Con ganas de banearlos güey Güey, tengo unas ganas de banearlos ¿Cómo le van a ir con la cuenta? Pues hay que reportarlos güey CabeLE Güey, manecos vil ?? No, que no ?? O sea, ¿qué pedo, güey? Güey, no mames Güey, no mames ¿Qué pedo con eso? Rafa La pinche mano Güey, que si reinicien la pinche partida No, no, no No, no, no Mande, ya lo fue, ¿verdad? Que bien bonito Pues eso fue todo Espero que les haya gustado Comenten, suscríbanse Adiós